El día en que esta nación nacieron todas las flores Y en la actividad del bantismo cantaron los ruiseñores En las estrellas del cielo tengo que bajar el león Déjame contarte una historia que se diera a su memoria Cruzaron obstáculos para encender un sueño Para hacerlo realidad, en verdad es sufrir Sin rendir por todo el tiempo y crear de un momento un esfuerzo Completar una familia especial Completar una familia especial Junto a ti, junto a mí En la fuerza de Dios, en la fuerza de todos Susperamos, respiramos Y triunfiamos Junto a ti, junto a mí Oh, 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 oh Completar una familia especial Oh, 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 oh Oh, 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 oh Junto a ti, junto a mí Tantas cosas que hicimos Tantas cosas que hicimos Tantas cosas que perdimos Tantos momentos que creímos Tantos momentos que vivimos Junto a ti, junto a mí Tantas cosas que hicimos 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 Tantas cosas que hicimos